En el corto de Villalobos, candidato de la Alianza Priverde Panal, se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial. Algunos de los miembros de este organismo ayer lo criticaron por el hecho de no haber acudido a la firma de compromisos con el Observatorio Ciudadano de León. Hoy de alguna manera le reconocieron que haya analizado a detalle el documento que elabore su organismo ciudadano, aunque no lo haya firmado. El pasado miércoles, los candidatos del PRD, Pan Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido Humanista y Partido de Encuentro Social, firmaron esta serie de compromisos a cumplir en caso de que ganen las elecciones del 7 de junio próximo. El que faltó fue el candidato del Priverde y Nueva Alianza, José Ángel Córdoba, ya que consideró que estos compromisos sobrepasaban sus facultades en caso de encabezar el ayuntamiento. Incluso contravenían disposiciones legales. Este viernes, al término de la reunión que sostuvo con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, cuyo titular, Gustavo Gurayep, también fue parte del Observatorio Ciudadano, aquí el candidato sostuvo su postura, sin embargo, firmó el compromiso de tomar en cuenta las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial para integrarlas en su propuesta de gobierno. Es un documento que se llama Retos Estratégicos León 1518. Además, adelantó que las distintas cámaras empresariales serán consultadas en la toma de decisiones de sus respectivas áreas. Esto dijo Córdoba Villalobos hoy ante el Consejo Coordinador. Sí, mira, la gran diferencia es la forma como se presenta este compromiso. Compromisos en donde te dicen, tiene que ser así y me firmas que así va a ser, pues hay cosas que no puedo comprometer porque no dependen de mí. Pero aquí tiene precisamente esa visión, más bien de abonar al proceso para que esto se pueda dar, es muy diferente. Yo he manifestado mi respeto con las personas que forman parte del Observatorio. La posición de Gustavo Gurayev, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, varió con respecto a la que sostuvo ayer como integrante del OCL. Esto dijo. No podemos tampoco pensar en que tienen que firmar todo y aceptar todo al pie de la letra. Sería ingenuo también de nuestra parte. Y precisamente al cometer esas ingenuidades en el pasado hemos encontrado con que nada se cumple. O sea, vamos entrando en una dinámica amigable, en donde hablemos el mismo lenguaje, en donde no se trate solo de una reunión, sino de reuniones posteriores con el candidato electo y el presidente municipal, haciendo evaluaciones periódicas. Y este sí que es un proceso que cambia las cosas. Es natural que haya objeciones. Qué mejor que las haya. Imagínense, raro sería que todos te digan que sí. Eso es lo que nos hace sospechar, porque siempre pasa eso. Entonces, cuando ves que alguien ya lo está procesando, considerando esto sí, esto no, como que también es un elemento que dices, bueno, el candidato parece que está preocupado por cumplir. Y no lo vamos a dejar ahí, le vamos a dar seguimiento. Gracias.